Es todo lo que yo quiero, nada más. Que la fiscalía haga su trabajo. Que se haga justicia. Que la muerte de mi niña no quede impune. Que de alguna manera tienen que pagar por lo que le hicieron. No lo sé. No lo sé, pero no importa si llegó o no llegó aquí. Lo que importa es lo que le hicieron a mi niña. Y como ya se los dije, yo lo único que quiero es justicia. Justicia para mi niña y para sus niñas. Porque dejó dos niñas. Que dependen, dependían todavía de ella. ¿De cuántos años sus nietas? Dieciséis años. Espero que la fiscalía eso lo tome en cuenta. Quiero pedirles y suplicarles que no descansen hasta que no encuentren a los culpables. Que cumplan con su trabajo, con el trabajo que se supone que tienen. Que es buscar a toda esa gente que hace daño. Justicia. Justicia para mi hija. Que encierren, no sé, con la pena máxima a quien lo hizo, al culpable o a los culpables. Si es que hay más. A todos y cada uno de los involucrados en la muerte de mi niña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video